...representativa para estas circunstancias. Entonces fue, es un poco la indignación de los que estábamos ahí y exigir que la bandera del Patujú fuera izada en lugar de la bandera de la Huipala. La bandera de la Huipala fue retirada por los jóvenes de la Unión de la Cusañista de manera correcta y entregada a quien correspondía de manera correcta y que creo que fue a la Policía Nacional. Entonces creo que el expresidente del Comité Cívico está siendo perseguido, está siendo de alguna manera también mantenido en su sobra porque esto ya se debería levantar y dar por sacado el tema. ¿Están pidiendo una sanción ejemplar en contra del señor Calvo? ¿Quieren ver a todos en la cárcel? Eso es. Creo que quieren ver a toda la oposición acallada. O sea, aquí en este régimen que está convirtiéndose Bolivia por el marxismo, los que pensamos diferente tenemos que estar callados. ¿Cuál es el ejemplo que quieren dar? Ya está secuestrado el gobernador Luis Fernando Camacho, electo por votación popular con el 55%. Ahora que quieren ver a un expresidente del Comité Cívico preso también, ya lo tuvieron preso, encarcelado y en su casa por varios meses. ¿Qué ahora quieren verlo tras de rejas y en una cárcel? ¿Eso quiere el marxismo? ¿Eso es lo ejemplificador? ¿No tener una voz distinta a lo que digan más? No, señores. Si Calvo va preso, Camacho va preso, van a aparecer más líderes de oposición.